¡Hola, Speedy! ¿Qué estás haciendo, Speedy? ¿Te estás bañando, Speedy? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cómo se sienta! ¡Tan bello esa niña! ¿O es un niño? ¿Qué es lo que tú eres, Speedy? ¡Tan bonito! ¡Oh, Speedy! ¡Hola! ¡Mira cómo está acostadita allí, tomándose un baño de sol! ¡Ah! ¡Tan bonita esa niña! ¡Mira cómo se está tomando un baño de aguita con sol! ¡Ah! ¿Se está tomando un baño? ¿Estás relajada? ¡Estás relajada, mi Speedy! ¡Ay, Speedy! ¿Cómo estás, Speedy? ¿Por qué te vas a salir? ¡Ah, oh! ¡Ya se cansó, Speedy! ¡Ah! ¡Ya se cansó la niña de tomar ese baño de sol! ¡Ah! ¡Tan bonita esa niña! ¡Te voy a lavar la bolita, ¿ok? te voy a lavar el pool te voy a lavar el pool ok, Snowy no Speedy bye Speedy se fue Speedy después de tomar ese baño ahora va a comer la niña va a comer ah, tiene jambrita Speedy, ok anda a comer